Eh, ¿nunca te equivocas cuando estás, este, leyendo, bueno, analizando la letra de alguien? Pues mira, realmente... Ah, no, tú ya tienes... Decía, decía, decía un amigo que yo soy tan efectiva como un condón si me saben usar. Entonces, pues yo espero que sí sea así. O sea, en nada, ¿así no te equivocas en nada? Pues soy felible porque soy un ser humano, ¿no? Me encantaría poder decir que yo nunca me equivoco, pero, pues... ¿Qué decir en...? Últimamente me he cuestionado mucho sobre cómo eduqué a Yorkie, que en paz escase, ¿no? Y digo, tal vez no le hubiera dado crema, tal vez no le debía haber dado tanta carne molida, tal vez debía haber marcado límites, haber dicho, no, Yorkie, no, pero, pues, nunca lo hice, así que sí me equivoco, pero creo que en lo que hago trato de ser la mejor posible e impecable. Claro que sí. Ok, eh... ¿Qué es la pregunta? Pues, ¿qué dice mi letra? ¿Cómo soy? Es que me impactó mucho cuando le hiciste los robes. Detallista, observadora, perfeccionista, estresada, terca, con dificultad para soltar, demasiado responsable, muy sensible, muy estresada, muy aprensiva, muy preocupona de un error que cometas, bueno, te castigas por semanas, días y meses y te sientes incómoda, muy severa contigo para juzgarte, en este momento tratando de ser práctica, de concretar las cosas que tienes en la cabeza, extremadamente responsable, tanto que te llegas a sacrificar por los demás y te olvidas de ti por pensar en los demás, con una gran intuición, pero sí muy estresada. Por eso digo que nos parecemos. ¡Guau! ¡Guau! Además, es como... Para sí semanitas. Para sí semanitas. Sí, o sea, es que así. Literalmente es como... Porque soy muy estresada, muy estresada. O sea, le puedo preguntar a Mario Ávila, le puedo preguntar a Andrea Rodríguez. Soy la persona más estresada que yo conozco. Sí, se te ve. O sea... Pero también yo igual, yo igual, yo soy muy ansiosa. O sea, y eso, pues me veo como tú, o sea, sí. ¿Te entiendo? O sea, por ejemplo, cuando llegaron mis pastores alemanes a la casa, yo estuve como dos semanas sin dormir porque los cuidaba. Ayer que cuando fue lo de Georgie que estuvo en el hospital, bueno, Carlos y yo estábamos vueltos locos, ¿no? Y ahora que llegó Martina, pues ya otra vez no dormimos porque pues apenas llegó anoche y pesa como 500 gramos. ¿Qué raza es? George Shire. La otra. Ay, no sabía. Ajá, anoche llegó. Lo que pasa es que salí yo de trabajar, salí de hoy, y Carlos me dice, oye, por favor, ven, necesito que vengas a la farmacia tal. Carlos, ¿pero por qué vamos a la farmacia? Es que enfrente hay una placita y quiero que vengas ya. Entonces yo dije, Carlos, pero bueno, voy a la placita, ¿no? Y ahí llego yo a la placita. No, llego yo a la placita y aparte para mi mala suerte traía tacones y... Ay, no, no, no. Y la placita toda era empedrada. Le dije, oye, Carlos, ya mejor salte. ¿Qué quieres que yo entre, no? Y había unos niños jugando, practicando taekwondo. Yo dije, ya se metió a taekwondo. O sea, ya. O sea, ya está loco y se metió a taekwondo con los niños, ¿no? O sea, y total, que camino. Y de pronto lo veo a él con el doctor Héctor Gualdor y su esposa Mariana cargando como una cobijita a un perrito. Y era tío. Y me dijo, oye, aquí tienes a Martina. ¡Ah! Ajá, porque aparte, o sea, Carlos decía, no, hasta enero pensamos en tener otro perrito. Y no. Fue en un mes. Oye, ¿para qué no estás preparada? Ah, para la mayoría de las cosas no estoy preparada. En realidad, o sea, para la gran parte, o sea, yo domino la comedia involuntaria en cada acto de mi vida. Pero, no, para la mayoría de las cosas. O sea, bueno, ni para despertar estoy preparada. Porque hay veces que me levanto y me tropiezo o algo así. Entonces, yo creo que ni para despertar. Pero... Me encanta la honesta que eres. Y tu falta de filtro. Muchas gracias. Bueno, pero lo haces desde esa inocencia. Y luego me encanta tu cultura. Eres una mujer en una cultura vastísima. ¿A qué le tienes miedo? Ay, a muchísimas cosas. Muchísimas cosas. A mi mente. Porque a veces me juega muy mal las pasadas. Le tengo mucho miedo a mi mente. Y sé que tengo que domarla, que controlarla. Y yo creo que por eso estudio. Porque de esa forma tengo más certeza. Y me gusta estudiar. Y me da vida estudiar. Y me gusta leer. Y me gusta estudiar. Y me gusta aprender. Y me gusta la gente. Pero, una vez escuché a alguien decir que mis miedos, ni los digo ni me los creo. Entonces, creo que no me debo creer mis miedos. Claro. ¿Cómo te gustaría que fuera a México? ¿Cómo ves México ahora y cómo te gustaría que estuviera? Me gustaría un país con mayor justicia social. Creo que el gran problema de México es la desigualdad. Me gustaría un país que tuviera avances tecnológicos importantes con el fin de poder ser competitivos a nivel mundial. Me gustaría un país donde la educación básica fuera mejor. Me gustaría un país donde se pudiera dar una educación desde el kinder hasta la preparatoria y la universidad mucho más exigente. O sea, sí creo que como profesores se tiene que ser exigente. Creo que vale la pena reprobar a los niños. Porque si no te reprueban la escuela, te reprueban la vida. Claro. Me gustaría un país con mayores oportunidades, con mayor igualdad. Me gustaría... Me gusta eso. Y de mi país, que me encanta. Me gusta la gente. Me gusta lo cálidos que somos. Me gusta lo cariñosos que somos. Me gusta la bienvenida que le damos a todos. Mi abuelo es español. Mi abuelo llegó en 1930 y tantos a México. Entonces, creo que tengo... Tengo algo en la sangre que siempre me llama a buscar las revoluciones o alguna cosa así. Como que me dan vida pensar en los cambios. Porque además me parece que es necesario. No le tengo miedo al cambio. Me parece necesario. Y creo que además en México hay muchísimo talento. Somos un país de gente talentosa. Somos un país cuya comida es patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos un ingenio, el ingenio mexicano, que me parece único y extraordinario. Totalmente. Tenemos una serie de cosas que me parece mucho más que fundamental. Una cultura que no solamente es riquísima, sino que también es digna de llegar al fondo. Creo que somos cálidos, somos amables, somos creativos. La televisión mexicana me parece... Entiendo perfecto que van a decir cómo. Pero sí, creo que la televisión mexicana es extraordinaria. Ha tenido una gran evolución. Es una televisión rápida. Es una televisión ágil. Es una televisión que además dicta tendencia. Es una televisión... Por ejemplo, yo he estado en algunos países y de repente veo la tele y digo, Dios mío, aquí Andrés Rodríguez ya estaría diciendo, más rápido. No puedes tener segmentos de 10 minutos. Hagámoslo más corto, más concreto. O sea, a mí me gusta eso. Me gusta eso. Me gustan las audiencias. Me gusta saber qué piensa la gente. Oye, estamos teniendo, pero me gustaría saber... ¿Tú has visto la grafía del presidente López Obrador? Sí, claro. ¿Cómo es? La conozco desde el 2012, cuando él era... Cuando en la revista Quién, donde yo trabajaba, me mandaron seis firmas que eran de los... Pues nadie... Nunca me decían de quién hablaba yo. Ese era... A mí yo prefiero que no me digan de quién hablo. Pero yo creo que ese era el chiste, que no me decían de quién hablaba. Y entonces yo vi la escritura de Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. Pues un gran seductor. Es un gran seductor. La letra es ligada. Es una escritura rápida. Incluso la firma parece que tiene como alas. Después vi la escritura de Andrés Manuel López Obrador cuando le manda una carta al Papa. Y en esa carta él acababa de tener un problema de salud y se hace evidente ese problema de salud. Un día antes de ser presidente de la República. Un estado de ánimo contento, fuerte, con un gran ímpetu. Y actualmente, además, un hombre que sigue siendo un gran seductor. Un hombre con una gran intuición. Es que me estoy acordando de la letra. Que sabe qué decir, cómo decir y en qué momento decirlo. Un hombre con un gran sentido de las ideas y de las convicciones. Y para sorpresa de nadie, pues terco. Ya, pero si no... Sí, para sorpresa de nadie, pues no se confirma. Bueno. No finché.